A Cleopatra le decían la boca de los 10.000 hombres, apodo que se ganó por una práctica íntima que ha sonrojado a más de un experto y que también era considerada como un acto divino. La gobernante egipcia fue conocida por influir en hombres poderosos. Julio César y Marco Antonio, por ejemplo, no pudieron resistirse a sus encantos. Y fue gracias a estas alianzas que pudo construir un sólido imperio. En un principio, su control sobre ellos fue atribuido a su belleza. Sin embargo, hay una práctica que podría explicar cómo ganó la atención de estos hombres. Hoy, esta nos dejaría sin palabras, pero era bien aceptada en la cultura de los egipcios. Según se ha podido conocer, la reina del antiguo Egipto tenía desarrolladas costumbres amatorias que solo podía llevar a cabo entre cuatro paredes. Al parecer, la faraón había tenido entre sus recursos una práctica milenaria, donde sus labios dejaban a sus invitados agotados y sin fuerzas para volver a levantarse. Una costumbre que no era extraña en épocas antiguas, llegando a ser considerada casi divina por los egipcios. Esto debido a que, supuestamente, de esta forma, el dios Osiris pudo volver a la vida luego de ser derrotado. Sin embargo, esto solo sería una forma de criticar su figura. El poder de Cleopatra no provenía de lo que hizo en su intimidad, sino del ingenio que tuvo para manejar sus recursos propios y su influencia. La faraona se presentó como la reencarnación de la diosa Isis, y gracias a sus dotes para gobernar, se ganó la confianza de su pueblo el que creyó en su divinidad. Ella sabía que para mantener su imagen de diosa, conservar su belleza y juventud era clave. Por eso, gastó horas en tratamientos de belleza como, por ejemplo, bañarse en leche de burro. A pesar de esto, historiadores de su época defienden que su atributo principal no fue su belleza. ¿Dónde residía su poder, entonces? La respuesta estaría en su carisma y su labia, un arte que perfeccionó hasta niveles pocas veces vistos. Cleopatra se habría formado en múltiples áreas del conocimiento y, sumado a esto, llegó a manejar nueve idiomas, permitiéndole cautivar solo con palabras a cualquiera que estuviese en su presencia. Es claro que Cleopatra sigue siendo una figura rodeada de enigmas. Aunque no podamos entender algunas costumbres, debido a que no manejamos los mismos códigos culturales de ese entonces, su legado pasó a la historia por sus capacidades para dirigir incluso a los más poderosos.